él expone a sus compañeros para salvarse él y abrirse él el camino porque dice no yo quiero poner un divasa porque te quiero hacer grande con fulano sabe que cuando yo te ponga con fulano y tú sabes que es grande yo quiero hacer de ti un personaje este porque es que tú tienes y te quiero hacer grande tú con todo esto adriana que es la reina se ha crecido mira tú pido perdona y tú cuando hay razón grande y para que y para que pase lo mismo que para que recuerda guau maripilli quiere que se enfrente lupillo a dame que estén en el zoom como ustedes cuarto tierra ya se dio cuenta de toda la mente muestra que tiene lupillo y se le están empezando a voltear poquito a poco ahí vemos una maripilli donde ya dice que le dan ganas de decirle que ya sabe que le cae mal pero que la soporte porque ya va a llegar a las finales y que le gustaría mucho a mí también me gustaría mucho a ti alfredo contra lupillo no ojalá el cuarto tierra abra los ojos y vea que lupillo pues sí pues está jugando o no está jugando y quiere ganar aunque ya se lleva 300 mil pesos por semana según esto nos confirmó maximus hay que 300 mil pesos por semana pero quien no desea ganar a la popularidad que gane ya ya es un buen estrategia lupillo saber como como ella lo dijo que va a ser grande por poner a sus helados los los manda ahora sí que a la expulsión mientras él sigue quedando los marea en cambio de a dame fíjense como les como les digo no o sea dame con todo ese carácter tan fuerte que tiene la gente de su cuarto lo quiere lo quiere y lo siguen y a lupillo ya no a lupillo ya se le volteó ariana ya se le volteó maripilli y ahorita también vemos a rome que está hablando de ya nada más faltan los demás pues vemos vamos ahora a ver si logra este cuarto tierra enfrentar a lupillo contra dame ya no nos vemos en el próximo vídeo suscríbase si les gusta nos ayudaría mucho y dennos un like y opine quien cree que salga si estuviera lupillo ya dame juntos nos vemos en el próximo vídeo bye